Gracias por ver el video 8 y media de la mañana Recordemos las temperaturas 12 grados O 4 décimas 84 es el porcentaje de la humedad Y la máxima va a estar hoy en 25 grados Una jornada más que agradable para disfrutar Este martes 18 Vamos a hablar ahora con dos convicinos Altamente comprometidos En igualdad Conjuntamente con ellos en inclusión Y se trata de la concejal Nancy Grisuti Y Sebastián Gustavante Bueno, bienvenidos, un gusto En este caso hay una propuesta Muy puntual Que es el Observatorio en Discapacidad Y va a haber una convocatoria abierta A todas las instituciones Y a todas las personas Bueno Nancy, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, mira El observatorio se creó en el 2011 El primer Observatorio Nacional de Discapacidad Y después quedó medio como en Nebulosas Pero a partir de este año Se empezó a incentivar Todo lo que tiene que ver Con los observatorios regionales Es decir, cada distrito Tiene un observatorio De discapacidad Que se encarga de lo siguiente De buscar la información De todas las problemáticas Que hay en discapacidad A través de las asociaciones Gubernamentales o no gubernamentales Luego la sistematiza Ellos, a su vez Ese observatorio Tiene como unas pequeñas secretarías Que se encargan de diferentes temáticas Vivienda, trabajo, salud, deporte Y entonces después Esas secretarías se reúnen Con otros Con otros observatorios Y ahí ven la posibilidad De tratar de que esa problemática Se resuelva Lo grande de todo esto Es que el observatorio es autártico Es decir, no solo El observatorio nacional me refiero No solo tiene la capacidad De nombrar a sus propios coordinadores Sino que además maneja presupuesto Que eso es importante Y lo que se está esperando ahora Es que en las próximas semanas El presidente firme Una Vendría a ser A ver Rebobinemos En realidad el observatorio Depende del Andis El Andis es la agencia de discapacidad Que en este momento Está a cargo de Claudio Espósito Claudio Espósito lo que pidió Es que el observatorio Sea autártico Y es lo que va a firmar el presidente O sea, el observatorio Nacional va a depender Directamente de Secretaría de Estado Por eso va a manejar Un presupuesto mayor Y por eso cada observatorio Regional o distrital Va a manejar también presupuesto La idea es que además El observatorio de acá de 9 de julio Que ya está conformado Que Sebastián es el coordinador titular Va a tener también Una potestad Sobre el distrito Es decir, que él va a poder manejar Este Las problemáticas Desde un ángulo No desde el municipio Sino desde un ángulo independiente Con posibilidades de Este Trabajarlas con el municipio Y de no ser así Trabajarlas solo como observatorio Bien Y con coordinación en el orden nacional Y o provincial De acuerdo a cómo se termine de conformar Sí, coordinación en el orden nacional 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 directamente Este No, no Cuando digo provincial Suponte con Los que se estén creando En la zona A los fines de poder Articular En este momento Claro En este momento Ya están casi Los de lo que Corresponde a Ruta 5 Ya están casi todos creados Este Falta confirmar Pehuajó Y Carlos Casares Este Pero el resto Ya están casi Este No sé si les habrá llegado Ya la aprobación A ellos ya les llegó la aprobación En este momento El que está encargado Del observatorio nacional Este es Néstor Conde Que es el El referente Del partido de la Costa Pero Ahora el 3 de De marzo O En esos días de marzo La segunda quincena La segunda quincena de marzo Se va a hacer La plenaria Donde ahí se va a elegir A Al nuevo director Nacional Del observatorio Bien Sebastián Bueno Hay una convocatoria Para estos días Abierta a Representantes De distintas instituciones En el sindicato De Lugifuerza El sindicato De Lugifuerza El lunes A las 8 de la tarde Donde ahí invitamos A todas las asociaciones Familiares De personas con discapacidad Personas con discapacidad Por sobre todas las cosas Que queremos que estén Bueno Catril va a ser El subsecretario Del observatorio Así que para nosotros Es muy importante Que la persona con discapacidad Esté con nosotros A nosotros esto es muy importante Porque refuerza el trabajo Que nosotros veníamos haciendo Como instituciones Por separado O unidos La idea es que Se sume la mayor cantidad De gente posible Vinculada o no Como les decía A discapacidad La idea es reforzar Ese trabajo Que veníamos haciendo Como localidad Porque Sí, sí De inclusión sobre todo Y de reflexión Sí, porque nosotros Veníamos haciendo Muchos proyectos Es más Tenemos muchos proyectos Para presentar Y el observatorio Refuerza eso Casualmente recién Venimos de reunirnos Con la nueva directora De discapacidad La cual nos brindó Todo su apoyo Y eso Eso también fortalece Mucho el vínculo Un nuevo vínculo Que vamos a crear Y hay muchos proyectos Para presentar Y el observatorio Reforzaría eso Porque estamos Por eso Lo del Congreso Regional por discapacidad Por la región Por eso es muy importante Que las demás Localidades cercanas Se vinculen A este proyecto De los observatorios Porque siempre estamos Muy lejos de provincia Lo decimos todo el tiempo Y es necesario Hacerlo más regional Claro Bueno, ustedes ya habían dado Un punto inicial Con el encuentro Un 25 de mayo ¿No? Y otros Próximo 9 de julio Claro, bueno Y otras iniciativas Me refiero también A la región Sí, yo Una de las Creo que De los puntos Más importantes Y a los que Cuando hablé Con Claudio Espósito Me referí Es el tema Del interior Porque yo Lo que Cuando hablé Con Claudio Espósito Lo que le plantee Es lo siguiente Que La discapacidad Ya de por sí Tiene un montón De obstáculos Pero si a eso Pero si a eso Le sumamos El interior Que no tenemos Acceso a un montón De temas Programas Que solo llegan A Gran Buenos Aires A La Plata A Capital Y no llegan Al interior Capacitaciones Que siempre Se hacen allá Estamos pidiendo Que las capacitaciones Se empiecen a hacer En el interior Porque A nosotros Nos resulta Problemático Viajar Hasta Capital Un día viernes Que recién salen Del trabajo Y demás Entonces Él se comprometió A A bajar A bajar Él ¿No? Porque Bueno Sebastián estuvo En la Asunción En la Asunción ¿Cuándo fue? La semana pasada La semana pasada Yo viajé A la Asunción De Claudio Espósito También estuvo Cafiero Bueno Ahí me reuní Con distintos Directores de discapacidad De los cuales Ya venimos trabajando Con Boleando Madre Carlos Casares Y Raúl Banega De Roque Pérez Y Ale Albornoz Y Ale Albornoz También Que pertenece Al grupo De coordinadores Que es de De San Martín Y nada Me encontré Con un Claudio Espósito Súper accesible Muy a tierra Incluso Dijo que tiene muchas ganas De venir a Nuevo Julio A comer un asado Porque le hablaron De muy buenos asados A Nuevo Julio Claro Uno se encuentra Con esa expectativa Mucha gente Es como que Estamos hablando De un cambio De paradigmas Se ve que Vamos a lograr un cambio Y estamos muy contentos Con eso Bien Sebastián El cargo tuyo Coordinador distrital O coordinador general General distrital No De la ciudad de Nuevo Julio Ah No del distrito Nuevo Julio De la ciudad de Nuevo Julio Pensé que abarca No, no, no Del distrito Ah, por eso Ah, por eso Es coordinador distrital Sí Correcto No coordinador general Lo que pasa es que El observatorio Es observatorio De Nueve de Julio De región Ellos lo llaman regiones Bien Es observatorio Región de Nueve de Julio Coordinador titular Bien De ese observatorio Sebastián Mutamante Bien Una de las Cuando yo te decía Que el observatorio Es muy importante Es muy importante También a nivel legal Porque el observatorio Lo que tiene Es que está respaldado Por diferentes leyes De discapacidad Está respaldado Por la ley 26.378 Que tiene que ver Con la adepción O sea Cuando Argentina Adhiere A la convención Internacional De los derechos De las personas Con discapacidad Y a su vez Está También Toma La ley 26.044 27.044 Que tiene que ver Con Este Que le da carácter Constitucional A esto Que tiene que ver Con la convención Nacional Entonces es Muy importante Es muy Digamos Eh Eh Tiene Tiene mucho De legalidad Que por ahí Hoy hablábamos Con Ana No tiene la Comudis ¿Sí? Porque la Comudis Si bien es muy Importante Para Para 9 de julio Las problemáticas Que se tratan No tienen Mucho avance Si no Tenés Algo más Que te Que te genere La gestión Bueno A eso iba a ir ¿Cuál va a ser La influencia De este observatorio Precisamente En determinadas Eh Tratamientos Que se están dando Y que pasan Mucho Por el Municipio Eso sería Un respiro Para el Municipio Bien Desde certificado De capacidad Y demás ¿No? Todos los requisitos Que hay que estar Cumplimentando Porque de acuerdo A ese trabajo Que se realice Mensualmente Con las distintas Secretarías Que se comienzan Por 4 Eh El coordinador Dejaría Una vez por mes A Buenos Aires A presentar Nuestra problemática Y de ahí Buscar la solución Así que bueno También Se abre puertas Para muchas cosas ¿No? Para nosotros No solo No solo Para el observatorio Para las instituciones Y también En esta articulación A nivel municipal De trabajo Que Si, si Si bien Vos hablabas De certificado De discapacidad Que eso es Este De la dirección De discapacidad Obviamente Este El trabajo En conjunto Que hoy Hacíamos con Ana El trabajo Conjunto De Comudis Dirección de discapacidad Y observatorio Este Creo que Le va a dar Un auge A todo lo que Tiene que ver Con la inclusión Que Hasta este momento No lo teníamos Eh Así que Y más Con la apertura De Ana La verdad que Ana nos recibió Muy bien Nancy Vos recién Marcabas Algo que es importante Para los oyentes Y quienes están siguiendo A través de De la imagen Y el sonido La importancia De lo que se denomina El derecho Supranacional De la cual La Argentina Ahora lo ha adherido Esto es Altamente relevante Porque a veces No nos damos cuenta De De eso Que gravita Y por Por peso específico Como una suerte De paraguas Y esto gravita Y que lo van a tener Ustedes A través del observatorio Si, si, si Por eso hablé De la No, no, no Por eso se los pongo En blanco A la gente Por eso es importante Saber de la legalidad Del observatorio Del peso Que va a tener El observatorio Y de donde viene Yo le estoy tratando De explicar De donde viene Exacto Si, si se firma El acuerdo Para la gente Para el observatorio Va a venir directamente De presidencia Claro O sea Va a depender Va a depender En realidad En realidad En realidad tiene Tres Como tres patas Si Una es Incluir salud En la cual Se está trabajando También Este Porque Incluir salud Desde noviembre O agosto No me acuerdo Cuando dijo Florencia Que está como cortado ¿No? Pero bueno Ya se está trabajando Y se cree que para marzo Abril va a estar Cumpliendo con todas Las expectativas La otra pata Es todo lo que tiene Que ver con programas Con programas De incuca Y demás Y la tercera Era el observatorio Es por eso que Lo que quiere Expósito Es que el observatorio Tome carácter autártico Precisamente Porque es lo más importante Y lo más relevante Que tiene Este Así que bueno La idea es esta Es que la gente Vaya como dijo él El lunes A Luz y Fuerza Para que le podamos Explicar bien Para que además Ellos se comprometan Y también formen parte Del observatorio Claro Estaría muy bueno Recordá Sebastián La hora de convocatoria A las 8 de la noche En el salón Luz y Fuerza Bien Bueno recordemos que el lunes Es feriado de carnaval Pero no es impedimento Para ningún tipo de actividad No lo habíamos pensado De esta naturaleza No, no, no Hasta el lunes y martes De carnaval Que es considerado Pero bueno Nosotros le dejamos La invitación Para que la repliquen En la semana Sí, sí, sí No se robó Porque la invitación Es general Para organizaciones Gubernamentales No gubernamentales Familiares Personas con discapacidad Todo aquel que quiera Vincularse Está bienvenido La idea es que la idea es esa Que logremos Que bastante gente Se acople Claro Porque nosotros solos Es imposible Que lleguemos a lograr Algo de tanta magnitud Volvemos a repetir Como veníamos Haciendo un recorrido Del año pasado Con Nancy Es unificar Las organizaciones Instituciones Que se forme Algo bueno Que creo que Es un buen momento Bien Bueno El viejo refrán Que dice Lo que uno hace la fuerza Juntos somos más Es que en realidad Es así Porque todos tenemos El mismo objetivo Claro No importa Si por ejemplo Hay un grupo Que tiene que ver Con el autismo Otro con síndrome de Down Lo importante Es que todos tenemos El mismo objetivo Que es la inclusión Que las diferentes edades Tienen por ahí Diferentes Diferentes problemáticas Que se yo No sé Si están entre Cero Y 16 años Por ahí la problemática Es educación Pero a partir de ahí Es trabajo Claro Entonces Pero si nos juntamos Todos podemos Lograr el objetivo propuesto Bueno Además tu condición De concejal También muchas cosas Se van a estar Se van a estar Proponiendo Desde el bloque Como iniciativa De interés legislativo Esa es la idea De siempre Cuando surgió La propuesta de Nancy Se charló Incluso yo también Usted sabe Que yo recibí una propuesta Pero la propuesta de Nancy Está encarada por ese lado Nancy Está más como madre Que como concejal Eso le tenía que quedar Claro a mucha gente El lugar de Nancy Ocupa el acceso Como usted acaba de decir A lugares donde antes No llegábamos Claro La buena predisposición Y el trabajo de Nancy Hace que Que se logren cosas Como esta Como el observatorio O como el primer congreso regional Nancy Nancy es un labor Muy importante Para nosotros Ahora por ejemplo Estamos Bueno Es una luchadora De ese tiempo No hace falta Que lo diga yo Gracias Para mí Es una referente Porque desde que estamos Con Nancy Hemos aprendido muchas cosas Y seguimos aprendiendo Muchas cosas Bien No No iba a decir esto Que nosotros veníamos trabajando El año pasado Con el tema del censo Sí Lo habíamos planteado A la ex directora De discapacidad Que dijo que no era importante Y Este Y ahora yo lo vengo trabajando Como concejal Yo lo voy a Lo que voy a presentar Como ordenanza Al censo de discapacidad Y la directora De discapacidad Está de acuerdo con esto La nueva directora De discapacidad Así que Estamos trabajando en eso Para Va a ser algo Fundamental Y muy importante Y va a ser un cambio Para un montón De temas Mirá A mí me viene Me viene a la memoria Algunas ideas Del concejal Malis En la cual siempre Mencionaba Que era importante Los censos Las estadísticas Porque a partir de ahí Permite planificaciones Y conjuntamente Con ello Permite No solo saber Dónde estamos parados Como distrito Sino también Encarar Inquietudes O iniciativas Propiamente dichas En función De esto Así que Que un censo A los fines De determinar Dónde está El posicionamiento De todo el distrito Va a ayudar Enormemente Yo espero Y ese proyecto En base a la necesidad Es por eso mismo Yo espero Tener Que El consejo Todo En su conjunto Avales Esta Propuesta De este proyecto De ordenanza Porque en realidad Este No solamente Para saber La cantidad De personas Con discapacidad Sino que Hay clases De discapacidad Y eso nos va Y las edades Y el nivel De educación Porque eso nos va A servir Para deporte Para trabajo Para cultura Para educación Para un montón De temas Teniéndolo en un banco De datos Donde uno pueda Decir Bueno Si necesita Una persona Para trabajar Con este perfil Acá lo tenemos Es importantísimo El censo El censo Es la base Y a partir de ahí Tenemos Pila de proyectos Con los chicos Sebastián Siempre es el que Por ahí Es muy callado Pero cuando Habla Y genera un montón De proyectos Que Que están buenísimos Y que Podemos llevar a cabo Ahora Y sobre todo A través del Yo vuelvo a repetir Para mí el observatorio Va a ser relevante Pero fíjense ustedes Que todavía estamos Recordándolos Si bien no hace mucho Que ocurrió Estas fiestas Y pirotecnia cero Y ustedes han sido Enormes contribuyentes Toda la sociedad Lo ha entendido Pero ustedes han sido Enormes contribuyentes Para ello Si O por ejemplo La Como símbolo De una Si tal cual De un entendimiento Masivo O la movilización De los chicos Que hicieron Con el tema De la barrileteada Del TDAH Bueno Que nadie sabe Lo que es Y a partir de ellos Se empezó A tomar conciencia De que por ahí El chico que grita Y que molesta En la escuela No es un chico caprichoso Ni maleducado Sino que por ahí Tiene una condición Efectivamente Y hay que prestarle atención Y a partir de ahí Tal cual Actuar en consecuencia Con ustedes Hemos aprendido Muchísimo Y por eso ponía Este ejemplo Como sumum De la pirotecnia cero Que se empezó A trabajar Con estas ideas Rectoras Haciéndonos ver La importancia De eso Del respeto Al otro Y que lejos De un divertimento Estamos originando Un daño Es una cuestión De educación No, por eso Pero bueno Tantas cosas Hoy se están Poniendo bien De relieve Y de esa manera Estamos Cambiando La mirada Sobre eso Antes lo naturalizábamos Y ahora al contrario Sí, porque El hábito Lo hace natural A uno Y quizás No lo hace de maldad Sino que no se trata Por eso A otro ciudadano Lo mismo pasa Con las cuestiones De tránsito Y hoy se Claro Y bueno Y hoy se puede disfrutar De fuegos artificiales Silenciosos Claro No son oros Y que uno Disfruta de ese colorido ¿El cual? Y de ese espectáculo Sin necesidad De la bomba de estruendo Que terminaba dañando No, sí, seguro Así que Es este Creo que la concientización Y la visibilización De la discapacidad Nos lleva a la inclusión Y como diría Florencia Nos lleva después A la convivencia Bueno, hoy se está Haciendo un relevamiento En la ciudad Del 9 de julio A la luz de este comentario Que se plantea En el tránsito Por dos razones Primero que una ordenancia Aprobada Se está instrumentando Cómo se va a aplicar Seguramente va a ser A partir del mes de marzo Y viene el tránsito Medido Pero se está haciendo Todo el relevamiento Digo En las distintas cuadras Donde se va a permitir El estacionamiento Con un cano Medido Y hacer los señalamientos De las rampas Para las personas Con discapacidad De los garajes Y demás Porque a veces Estacionamos apurados Por dos minutos Después se hizo una hora Y le jorobamos El paso a alguien De la rampa O de garajes Ha ocurrido Gente que iba a ir A por un minuto Después se le complicó Se convirtió en una hora Imposibilitando De a un vecino La salida de su casa Bueno, el año pasado A través de que Flor hizo En realidad La idea surgió de la red Pero Después Flor hizo Unos videos Que creo que lo pasaron Sí, nosotros lo entendimos Muy creativos Bueno Ahora estamos viendo Hacer uno sobre educación Y otro que tiene que ver Con el grupo laboral Claro Que también Creo que es una manera De Porque El año pasado Quisimos hacer educación Pero quizás hubo Un par de malentendidos Y no se hizo Pero la idea No es molestar Sino que es concientizar Claro Que no queremos Que la gente lo tome mal Sino que lo queremos Que haga un clic Y diga Pucha Estoy haciendo algo mal Y no me estoy dando cuenta No, no Nosotros lo interpretamos Así por eso lo difundimos La idea es esa Porque hubo mucha gente Que se molestó Por ejemplo Con la invasión a las veredas Claro Por qué molestan al laborante Y no molestan al rico Comentarios de ese tipo Que no vienen al caso Porque la idea no es esa Claro Esto es lo que hacemos nosotros Si bien De una u otra manera Es política Es política No partidaria No generamos Esa confusión Es lo que estábamos hablando La reflexión Para que a partir de ahí Miremos Cómo podemos modificar Absolutamente Entre todos En realidad son políticas públicas Claro Además En realidad es eso Es política pública Que es lo que Tiene que entender la gente Que no pasa por Un partidismo Que incluso Como estamos hablando De discapacidad Creo que no hay Partido político Que no esté de acuerdo Con que hay que hacer Un montón de cosas Y que faltan Un montón de cosas Para hacer Por lo tanto Estamos hablando En este caso Sobre los videos Que hicimos el año pasado Tiene que ver Con políticas públicas Claro Netamente Bien Bueno Nancy y Sebastián Muchísimas gracias Por el gesto De estar hoy Aquí en Cadena 9 En Máxima En Despertate Y de esa manera Esta convocatoria Abierta Absolutamente a todos Se pone en marcha Este observatorio Sobre discapacidad Y la convocatoria Para el próximo lunes A las 20 A todos los vecinos Que quieran ir Las instituciones En el sindicato De Lucio y Fuerza Desde el viento En la calle Salta Casi Mendoza De 9 de julio Para ubicarlo geográficamente No nos habíamos dado cuenta De que era carnaval La verdad que yo Ni recordé Esa fecha No, pero no es impedimento No, no es impedimento Porque además A las 8 de la noche Después no sé Tienen corzo Porque en Dudinía Hay corzo Les aclaro En Dudinía El domingo Y el lunes Hay corzo Así que todo el que quiera ir Allá será bienvenido Bien Cambiando la temática En algunos otros lugares También va a haber corzo Pero no va a ser impedimento Para un encuentro De esta naturaleza Listo Bueno Bueno, muchísimas gracias Por recibirnos siempre Por escucharnos No, al contrario La verdad que Es la misión del medio Ojalá que el lunes Encontremos concurrencia Porque la idea Es que nosotros Seamos el puntapié O sea, la idea Que esto prospere A un futuro Lo mismo que cada Cosca O cada proyectito Chiquitito que hacemos Nosotros la idea No es hacer el puntapié Inicial Y que esto prospere Con alguien más Que se sume gente Que no seamos siempre Los mismos Que estamos acá Que lo venga a visitar Alguien más No, no, está bien Pero lo que pasa Es que a ustedes Le dan un ímpetu Le dan una fuerza Que la gente Dice ¿Para qué vamos a cambiar? Si tenemos que seguir acá Muy bien Y claro Y cuando Alguien empieza a abrir puertas Dice Vamos a seguir No, la idea De encontrar gente Que esté No, obviamente Que esté más capacitada Incluso que nosotros Para realizar esta tarea Incluso a los profesionales De la salud Invitamos también Porque es muy importante A todos los rehabilitadores Y claro Es muy importante que estén Bien Bueno, muchas gracias Bueno, consejales Nancy Grisuti Muchísimas gracias Sebastián Bustavante Muchísimas gracias Gracias a usted 8 de la mañana 52 minutos Te recordamos La temperatura No la hemos actualizado Pero estábamos en 12 grados 5 84 porcentaje de la humedad La máxima para hoy En 25 grados La máxima para hoy En 25 grados 5 De la humedad La máxima para hoy En 24 grados 5 Que nos empezaron Gracias.